La nueva mercancía del narcotráfico. Una persona dijo, estoy dispuesto a intercambiar esto que tengo aquí por una Toyota 4Runner blanca límite de 2018 para arriba a cambio de esta caja de huevos orgánicos de gallinitas libre de jaula. ¡Wow! ¡Qué valor han agarrado los huevos! Como dicen que los que saben, creo que se han subido que porque las cadenas de suministro se enfermaron los pollos, la inflación de lo que cuesta la producción y creo que también la avaricia de los que venden los huevos. Alguien más dijo, vamos a tener que reducir el costo del consumo de la comida y en vez de comer huevos estamos pensando bajarle arriba ahí. Mira, lo único que controla en tu casa el costo de los altos peos de la comida es que decidas por escrito en un presupuesto cuánto se gasta por semana y no pasa. Te quiero invitar a mi nueva gira, Mi Primer Millón, donde te voy a enseñar el camino fácil, el camino rápido y el camino seguro para que tú también acumules tu primer millón. Nada se compara con aprender en vivo. No te quedes fuera y aparta tu lugar. Detalles y boletos en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com